esta vez vamos a realizar una rica y deliciosa torta de plátano vamos a necesitar nuestro plátano picado 4 huevos harina azúcar esencia de vainilla y polvo de hornear todos estos elementos formarán nuestra deliciosa torta de plátano vamos a iniciar licuándolos todos combinamos el huevo con el plátano ya macerado el azúcar la harina de trigo la esencia de vainilla y finalmente el polvo para hornear vamos a licuar todo hasta que esté perfectamente combinado para descargar todo en una refractaria de manera homogénea y posteriormente procedemos a ingresarlo al horno después tengamos todo en la refractaria procederemos a hornear solamente abajo a 240 grados durante 45 minutos vamos a estar revisando la torta previamente queremos a sacar del horno y a disfrutar de esta deliciosa torta una receta muy rápida y fácil una torta que está en menos de una hora saludos para todos y espero que la disfruten mucho